Despertar por la mañana, ver la luz en el camino, construir para el progreso con amor y dignidad. Como tú, como tú, luchando día a día por un mañana mejor. Como tú, con la fe y con la esperanza de cambiar. Como tú, vamos a ganar, vas soñando tu futuro, tu familia, tu verdad. Como tú, votamos Antía, un gobierno en serio. Antía.